Así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela El Ángel de Aurora, estaremos viendo que Patricia estaría llamando a Jack Saber y le estaría diciendo que tiene un vídeo con imágenes psicóticas de Fabricio. Recordemos que Jack Saber quiere buscar la manera de cómo alejar a Fabricio de Demian. Además también estaremos viendo que Julio César le estaría dando la noticia a Ángel de que lo van a trasladar a un reclusorio. Pero ¿qué hizo Ángel para que supuestamente a este lo metan a la cárcel? Se supone que este no ha hecho nada ni tienen pruebas para someterlo. Pero como es la historia y esta telenovela, bueno. Además también estaremos viendo que estaría llegando Aurora para darle la noticia a Jack Saber de que supuestamente Demian ayudó a Ángel a salir de la cárcel. Al parecer Ángel aceptó la propuesta de Demian y vemos que Aurora estaría encontrando a Jack Saber con el Pintas la cual le está entregando un dinero y vemos que estas dos estarían sorprendiéndose de la llegada de Aurora. Pero cuéntanos, ¿qué opinas tú sobre todo esto? Y mientras tanto te recomiendo que sigas disfrutando de tu telenovela El Ángel de Aurora de lunes a viernes por el canal de las estrellas.